Los grandes avances en ciencia y tecnología han hecho nuestra vida más cómoda y placentera. En cambio, en algunas situaciones que forman parte del confort, se han convertido en factores de riesgo para nuestra salud y de nuestra familia. La falta de tiempo, el ritmo agitado de vida, la inyección que tienen las mujeres en el hábito laboral, profesional, transforma el ritmo de la familia, por lo que los productos han tenido que ser modificados con el fin de adaptarse con los requerimientos de la sociedad de hoy. De esta manera, fueron surgiendo los alimentos semi-preparados, congelados, pre-cocidos o simplemente diseñados para agilizar la preparación de los alimentos de cada día. En esta oportunidad, hacemos referencia específicamente a los llamados cubitos de caldo artificiales de distintas marcas comercializadas. Son muy conocidos como sopita. La sopita o cubito de caldo puede ser utilizado como un recurso para salir del paso. Pero lo que nadie declara es que dentro de sus componentes se encuentran sustancias como el glutamato modosódico, que es un compuesto químico el cual genera reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, arritmias. Es cualquier trastorno en los latidos del corazón o ritmo cardíaco, efecto en la piel y hasta la presión. Amigos, estos productos no aportan ningún tipo de beneficio a la salud, sin dejar de lado, que contienen alta cantidad de sodio que equivale a dos cucharadas de sal gruesa aproximadamente. Estos son los daños que pueden causar los cubitos de caldo a nuestra salud. Su sabor, característico, intenso y concentrado, que a todos les fascinan. No es tan atractivo por el gusto en sí. Si no, precisamente es por estos compuestos que afectan funciones especiales y esenciales, como neurológicas y del hipotalamos, generando una especie de condición de adición que nos provoca comer cada vez más, aumentando la probabilidad de padecer de obesidad. Quizá usted se pregunte, ¿Cómo puedo dejarlo? ¿O cómo puedo cocinar sin sabor? Pues bien, dejar de consumir estos cubitos de caldo artificiales no significa necesariamente que implica comer sin sabor, ya que usted puede preparar su propio caldo casero saludable, libre de poseer compuesto químico, con tan solo congelar hierbas de especias naturales. Puede tomar una cubeta y agregarle aceite de oliva o aceite de coco junto con hierba y especias que luego podrá congelarla. Cada vez que requiera preparar una sopa o condimentar una comida, utiliza uno de estos cubitos caseros y naturales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que reciba las notificaciones de nuestro video.